Estoy quemado tíos, que mierda nos tocará ahora Aún tenemos el rock de nuestra parte Tranquilos chavales, por el momento el reloj sigue dando vueltas Conozco a seres desesperados Mente rotas, destinos terminados Con pocos dientes y nada que perder No les mires de frente demasiado Desasquea la gente Lobos solitarios jugando a perder La mirada fija y la sangre muy fría Si has venido a joder, mejor te la aspiras Carne, cañón y metralla De la cárcel saliste y no piensas volver a entrar Carne, cañón y metralla De la cárcel saliste y no piensas volver a entrar Caen de pie entre agentes dispares Distintos estatus y clases sociales En los bajos fondos de las ciudades Desenvuelven sus habilidades Saben robar, saben perder Saben hacer frente aquí de esquina joder De una sola cara que puedes tú ver Y si no se acuerda Y si no se acuerda de ella, mejor para usted Carne, cañón y metralla De la cárcel saliste y no piensas volver a entrar Carne, cañón y metralla De la cárcel saliste y no piensas volver a entrar De la cárcel saliste y no piensas volver a entrar